De vuelta al estadio José Encarnación Pachencho Romero de Maracaibo, comienzo de la jornada 3 del torneo Clausura, ha ganado Táchira un gol por cero a Rayo, vamos para lo que es la Copa Rey de Marcas, que ya se va a iniciar en el arco de la Tribuna Sur. Ven ustedes a Luis Paz que va a comenzar la tanda por Rayo. Está Camargo como guardameta, se mantiene por el Deportivo Táchira. Sí señor, entonces en el sorteo queda Luis Paz y Rayo Zuliano Patea primero, será el hombre que, ahí vemos en el plano de nuestro director, ingresó al minuto 80 del partido, entonces será con perfil zurdo el encargado de hacer el primer cobro de esta Copa Rey de Marcas. Muy bien, ahí está Camargo, ahora luciendo la cinta de capitán en el Deportivo Táchira, Lucho Paz lo hace en el lado de Rayo, ese es el duelo que tenemos en este primer cobro, que será para el conjunto local, va Lucho Paz, tomó impulso, Lucho, golazo de Lucho Paz. Para poner en ventaja a Rayo Zuliano, la desvió, adivinó el lugar Camargo, pero no pudo evitar que la pelota terminara en el fondo de las redes. Vean allí precisamente, rastrero, mucha potencia, hay que decirlo así también, y si bien Camargo pudo determinar el sitio, el lugar, pues la potencia no permitió entonces que pudiera llegar, marca primero entonces y pica adelante el equipo Zuliano en este primer cobro. Va ahora Jesús David Duarte, sí señor, Jesús David Duarte, hombre que no vio acción el día de hoy por el equipo de Táchira, el portero entonces es allí Daniel Valdés para Rayo Zuliano. Muy bien, el portero suplente de Rayo en acción también lo hace aquí Duarte, que falla, adivinó el lugar Valdés, y evitó entonces que igualara esta Copa Rey de Marcas Deportivo Táchira. Una gran intervención de Daniel Valdés, que así se trena en esta Copa Rey de Marcas, no pudo convertir Duarte. Palo de la mano derecha allí, quizás no con tanta ubicación, quiso ubicar con fuerza, pero precisamente hacia donde se lanzó Daniel Valdés allí pudo detenerla y pudo encontrar esa zona. Así que 1-0 después de esta primera tanda, viene ahora Gerardo Padrón a patear, perfil derecho entonces para Rayo Zuliano. Muy bien Padrón, que tuvo un desgaste tremendo a lo largo de los 90 minutos, aquí va como el encargado del segundo cobro para Rayo, lentamente va Padrón, golazo. Para Gerardo Padrón y para Rayo Zuliano, que se pone en ventaja 2-0, se tiró hacia su izquierda Camargo, a la derecha el remate, a ras de césped de Padrón, 2-0 Rayo sobre Táchira. Potencia también, no tanto como la de Luis Paz, pero sí ubicación difícil de poder parar por parte del portero de Táchira, así que al final de cuentas, 2-1, hasta ahora, o 2 anotaciones para Rayo, ninguna para Táchira, que tendrá ahora a Carlos Calzadilla, el hombre que ingresó a mediados de la segunda parte, como hombre que vendrá a patear en esta segunda ocasión para Táchira. Muy bien, Calzadilla entonces buscando poner a Táchira en este marcador de la Copa Rey de Marcas, Calzadilla, con un bombazo de derecha, inalcanzable para Valdés, que a otra vez adivinó el lugar, pero a esta vez sí no llegó, ante el derechazo de Carlos Calzadilla, 2-1, Rayo Zuliano sigue ganando a Táchira. Sí, demasiada potencia allí, palo de la mano izquierda, en este caso de Valdés, que no pudo llegar con todo y que encontró la dirección, así que 2-1, después de esta tanda, viene ahora Pierangelo Pagnano a cobrar por parte de Rayo Zuliano, en este caso la tercera tanda, con Rayo arriba, 2-1, digamos, y ahora se inicia esta tanda para mantener la ventaja del equipo Zuliano. Muy bien, va Pagnano entonces, con la carrera frontal, se perfila para la zurda, va Pagnano, adentro, golazo, buen cobro de Pierangelo Pagnano, se lanzó hacia la izquierda Camargo, hacia el otro lado el remate de Pierangelo, 3-1, Rayo, que ha convertido los tres intentos en esta tanda de penales. Una carrera larga, aunque al final hizo un pequeño skipping allí para poder llegar, bien pateado, zona alta, palo de la mano derecha, inatajable en este caso para el portero de Táchira, que entonces viene ahora como Gustavo Lozano, sí señor, será Gustavo Lozano, el hombre que vendrá a patear, en este caso, el tercer penal para Táchira. Muy bien, va Lozano, rapidito Lozano contra Valdés, adivinó Valdés, otra tajada para el guardameta de Rayo Zuliano, va a seguir ganando 3-1, ha fallado dos de los tres penales Táchira. Allí de nuevo Valdés, con la ubicación, ven allí el amague de un lado, se lanzó hacia el otro, ven allí, en última instancia decidió lanzarse hacia su lado derecho, ahí logró entonces detener dos de los tres penales, y será el mismo Valdés el que venga a cobrar este cuarto penal. Si lo mete, gana Rayo, y sí señor, Valdés, con la definición, tuvo la última palabra, Daniel Valdés, par de atajadas, la dedicatoria personal a su esposa, y luego convirtió el cuarto remate para Rayo, que solamente requirió de cuatro intentos para quedarse con esta edición de la Copa Rey de Marcas, en el comienzo de esta jornada 3 del torneo clausura, ha ganado Rayo 4-1 a Deportivo Táchira en la Copa Rey de Marcas, así que se lleva esta parte de lo disputado el día de hoy aquí en Maracagua, el conjunto Zuliano Táchira ganó en los 90 minutos un gol por cero. Sí, sensaciones amargas para, o agridulces, para Rayo Zuliano, que se vio muy bien en la Copa Rey de Marcas, no se vio tan bien durante el partido, producto, bueno, del buen trabajo que hizo Táchira, que no lució nada bien en esta tanda de penales, tendrá que analizarlo Eduardo Zaragoza de cara a lo que vendrá en los partidos, pero va a recibir Daniel Valdés precisamente, pues lo que es, y los integrantes de Rayo Zuliano, todo lo que vienen siendo.